¡Eso! ¡Eso! ¡La chica se da! ¡Eso! ¡La caliente! No te asombré sin ti, no lo que fuiste Unirte a todo en todo el corazón Por el fuego de tus gritos o costeros Alombrar el perdido de un pantón Y pensar que te adoraba ayer la noche Y a tu lado no lo nunca me sentí Y por estar con las ramas de la vida Sin el peso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo con tu alcance Y por el fuego de tu boca yo me voy Y a tu lado no me voy a ganar A mi cariño tan sincero Y aunque no se diga es que no te compré nunca más Amor de mis amores y de que te preferiré Y a tu lado que la gente en el sur no se preparará Y aunque decir que un hombre que abrió mi suerte Segurará de mí y de nadie será mi suerte Y... 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 Cuando res elamanos arriba Que le damos arriba Sí, 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 eso Y... 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 Gracias por ver el video.